Mi hada tan bonita me hace suspirar Pero ojalá pudieras estudiar Cada palabra tuya me lo diría en el aire Siendo tú misma nada puede fallar Esos labios son de fuego me hacen suspirar Pero dime algo que mi alma pueda encontrar Quiero todo de ti, cuerpo y algo de razón Haz que me pierda, dame una canción Boquita tan bonita, brilla en la pista Su mirada a fuego en la vista Le encantaría si supiera hablar Esa voz perfecta para soñar Esos labios son de fuego me hacen suspirar Pero dime algo que mi alma pueda encontrar Quiero todo de ti, cuerpo y algo de razón Haz que me pierda, dame una canción Eres un sueño de curvas y piel Pero quiero que me atrapes, que me hables también No solo el susurro que incendia en la cama Quiero mente despierta, pasión que no se apaga Esos labios son de fuego me hacen suspirar Pero dime algo que mi alma pueda encontrar Quiero todo de ti, cuerpo y algo de razón Haz que me pierda, dame una canción Eres fuego en mi pecho, aire en mi piel Pero quiero más que un deseo, un roce de miel Que esa risa se funda en algo sincero Que tu secreto sea más que un reflejo Te veo y deseo, me quedo sin freno Pero dame algo más, algo eterno Una razón en tus manos, un amor sin final Que tu cuerpo y tu mente sean mi lugar Eres tan bonita y eso me encanta Pero baby, sorpréndeme con algo que falta Dime que tienes planes, un sueño en secreto Que esa boca linda también escupe fuego Eres tan bonita y eso me encanta Pero baby, sorpréndeme con algo que falta Dime que tienes planes, un sueño en secreto Que esa boca linda también escupe fuego Esos labios son de fuego, me hacen suspirar Pero dime algo que mi alma pueda encontrar Quiero todo de ti, cuerpo y algo de razón Haz que me pierda, dame una canción Te veo y deseo, me pierdo sin freno Pero dame algo más, algo eterno Una razón en tus manos, un amor sin final Que tu cuerpo y tu mente sean mi lugar Eres tan bonita y eso me encanta Pero baby, sorpréndeme con algo que falta Dime que tienes planes, un sueño en secreto Que esa boca linda también escupe fuego Esos labios son de fuego, me hacen suspirar Pero dime algo que mi alma pueda encontrar Quiero todo de ti, cuerpo y algo de razón Haz que me pierda, dame una canción ¡Suscríbete al canal!